Canal Puebla punto com Amigos es un placer saludarles el fenómeno de los comodines en el béisbol de las grandes ligas y de hecho en cualquier nivel de pelota cada vez y cada temporada nos demuestra que tienen una razón de ser y de existir nuevamente un equipo que calificó como wild card está muy cerca de la serie mundial, estoy hablando de los azulejos de Toronto que pues al principio de la semana pasada eliminaron en el juego de comodines a los Orioles de Baltimore y al finalizar la misma semana terminaron barriendo a los Rangers de Texas ¿Cuál es el fenómeno de los equipos comodines? Llegan enrachados, no tienen nada que perder, llegan motivados les tocan rivales más fáciles quizá en no tan buen momento es realmente una incógnita no se puede saber con precisión cuál es el fenómeno por el cual los equipos comodines y sobre todo en año par, los gigantes de San Francisco lo han hecho en otras ocasiones puede ser que lo hagan otra vez, puede ser que no pero es un fenómeno muy interesante ¿Cómo llegan estos equipos para poderle ganar a los equipos que tuvieron un mejor récord o una mejor temporada regular? Es un fenómeno, es un gran sistema, no cabe duda que a quien se le ocurrió esto y concretamente a la directiva que encabezaba el ex comisionado Botzelic, pues hay que agradecerle las emociones que se tienen con un juego final para ver quién califica a la postemporada y también que ese equipo que calificó de último momento pues alcanza niveles extraordinarios como una historia de Cenicienta, pareciera que el guión del béisbol de ligas mayores y del béisbol actual está auténticamente como de película, que el equipo que nadie espera que llegue lejos es el que más lejos ha llegado. En esta ocasión tengo que mostrarme contento por ello porque los azulejos tienen a dos peloteros mexicanos que además brillaron intensamente en lo que fue la serie divisional ante los Rangers. Marco Estrada como pitcher abridor tiró ocho entradas y un tercio ganando un partido, Antonio Zuna ganó otro y salvó el otro, es decir, los mexicanos se combinaron en las tres victorias que tuvieron los azulejos sobre el equipo de los Rangers de Texas. Bienvenidos los nuevos sistemas, bienvenidos pues estos niveles de competencia en donde los equipos que menos se espera que pueden llegar lejos finalmente lo hacen y ahí están los azulejos con dos representantes mexicanos haciendo un gran gran trabajo. En Tribuna Deportes y Canal Puebla, Miguel Ángel Virgo. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.